5, 4, 3, 2, caramels y bolitas, estamos en un miércoles, miércoles de ajedrez electrónico, o martes, no, martes, martes, pero como habrán notado algunos, no he subido videos desde los últimos días de diciembre y demás, se me ha complicado un poco la existencia, tuve ahí un problema de salud familiar y pues he tenido que ocuparme en otras cosas, pero regresamos al canal a la brevedad, mientras tanto les quería pues mandar un mensaje de agradecimiento a todos los que han estado en el canal, a los que me siguen, los que me escriben, los que siempre están atentos y para terminar este brevísimo video me gustaría explicarles un poquito acerca de la frase que pongo acá que es que el ajedrez no se puede enseñar, el ajedrez solo se puede aprender, eso lo decía Mikhail Botvinnik y uno diría, bueno pues es una frase muy muy extraña en cierto sentido, no, porque entonces para qué queremos tantos maestros de ajedrez, para qué queremos tantos entrenadores, si el ajedrez solo se puede aprender, no, lo que probablemente Botvinnik quiso decir con su frase es que de alguna manera el esfuerzo personal es el que hace que uno aprenda, no, no importa cuántos libros tengamos, cuántos videos veamos, cuántas partidas juguemos, si nosotros no nos involucramos en el tema, en el problema que queremos resolver, no vamos a ningún lado, entonces yo creo que esto se aplica no solo al ajedrez, sino se aplica a cualquier otra actividad intelectual, si quiero estudiar física no basta con las leyes de Newton, no, tengo que entender de qué se trata, tengo que involucrarme con ellas para que sean parte de mi conocimiento, y lo mismo pasa con el ajedrez, yo puedo ver finales artísticos bonitos, puedo ver jugadas impresionantes, pero si no tomo lección de eso, si no entiendo el método que se sigue o el procedimiento que se encontró para ganar una posición, probablemente sea, pues no sea más que perder el tiempo de alguna manera, no, por eso quizás, y eso es una reflexión que he estado últimamente en la cabeza deteniendo en la cabeza, creo entender por qué cuando uno llega a cierta edad es más difícil progresar, y la razón es que entre otras cosas, uno no se aplica, no profundiza, ya cae un poco en que así son las cosas, si el autor del libro que estoy leyendo dice que en X posición el blanco está mejor, no lo pongo en duda, se lo creo, y no es así, hay que analizar cada posición por uno mismo, sé que es un trabajo duro, que es un trabajo pesado, pero un trabajo que yo creo que de seis meses a un año rinde finalmente dividendos, y se puede ver obviamente en los torneos que se jueguen, el ajedrez es muy complicado, y desde luego que hay que hacer muchas cosas, hay que estudiar libros, hay que gastar mucho tiempo en el tablero, hay que ir a torneos, hay que gastar recursos para ir a esos torneos muchas veces, hay que hacer muchas cosas, y tampoco hay ninguna garantía, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando uno estudia una carrera, bueno, pues uno hace todo, hace lo mismo, pero uno pasa exámenes, y eventualmente cumple con los requisitos, en el ajedrez los requisitos es ganarle al rival, y eso, a veces el rival no está tan de acuerdo con esa idea, y entonces se opone y nos gana, ¿no? Y nadie gana todas las partidas que juega, al final de cuentas, ¿no? Así de duro, así de difícil es el juego. Entonces, yo creo que el tema da para más, voy a seguir hablando un poco de esto, y sí estoy un poquito apenado de no poder haber hecho videos en estos días, pero bueno, tuve esta dificultad que no es muy grave ni terrible, pero pues hay que estar en donde hay que estar, y les voy a dar mi filosofía de vida. Aquí ya les voy a decir la neta, la neta completa, la verdad absoluta de cómo soy. Yo estoy seguro y estoy convencido que en este mundo hay que hacer lo que hay que hacer. Les pongo un ejemplo. Cuando mi mamá vivía, yo la venía a ver todos los días que podía. Yo la venía a ver una vez a la semana, por lo menos. Lloviera, relampallera o nevara. Porque es algo que yo tenía que hacer. Es algo que hay que hacer. ¿Sí? A mí mis padres me cuidaron toda la vida, y ahora nos toca a los hijos cuidar a los padres, eventualmente. y pienso que es lo que hay que hacer. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera, y hay que hacerlo por el cariño y por el amor que uno tiene a sus familiares y demás, ¿no? Pero, al final de cuentas, el punto es que, como el mismo, quiere uno jugar bien al ajedrez, pues hay que hacer lo que hay que hacer, que es estudiar. Y estudiar fuerte, y estudiar bien, y con disciplina, ¿no? Yo he intentado en este canal, este, de alguna manera, que esta filosofía, estas ideas, las vean ustedes en los ejercicios que vemos, y trabajen en su propio ajedrez, ¿no? Pero, va para, va para todas las cosas. Todo lo que quieran hacer, requiere esfuerzo y trabajo. Y no hay más, no hay más, no hay fórmulas mágicas. La verdad es que, la única fórmula es la disciplina y el trabajo constante, y continuo, y eso siempre rinde frutos. Pero bueno, más allá de todo esto, que tengan un feliz año, si escuchan mal mi voz es porque he estado con una gripa también, para colmo, ¿no? Este, que sea un gran año, que este 2023 sea, sea nuestro año. Cuando yo era chico, un primo siempre decía, este es nuestro año, Manuel, este es nuestro año, decía, ¿no? Entonces, esperemos que ahora sí, el 2023 sea nuestro año, que haya mucho ajedrez, que haya mucha salud, y que haya mucha vida, y nos veremos en estos días. No sé cuándo voy a empezar a regrabar. Quería grabar con Pontón, pero se va al CES 2023, que es la feria electrónica que se hace en Las Vegas. Así que, me imagino que la semana que viene tampoco va a estar. Pero bueno, ya grabaremos. Ha sido complicado este inicio de año, pero ya esperemos que poco a poco salgamos de toda esta problemática, y regresamos al ajedrez. Pero no se desconecten, y una disculpa, porque yo sé que ustedes esperan de pronto los videos, y ven que no hay, y ven que no pongo nada a las 2 de la mañana, y dicen, bueno, Manuel, ¿por qué no pone nada, no? Sí quería informar que, porque están las cosas así. Bueno, les mando un abrazo, y que sea el mejor de los años. Gracias. 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 Gracias.